¿Qué es el objetivo de la metodología? Y básicamente identificar no solo las áreas sino comenzar a definir esa hoja, esa ruta que queremos seguir para su implementación. Entonces, ¿qué preguntas son un poco las que queremos responder con esta tercera fase de consolidación? Pues evidentemente, la más lógica, ¿no? La general, ¿cómo conseguido escalar y establecer esta disciplina? Pero también otras preguntas que son a lo mejor muy complejas a la hora de su ejecución, ¿cómo puede ser cómo integro esta óptica de la economía conductual en las funciones básicas de la organización? No solo, digamos, en aquellos equipos a lo mejor un poquito más afines, ¿no? Como puede ser diseño o CRO, ¿no? Optimización, que esos, pues hay más feeling. Pero ¿cómo lo hago un poco en esas funciones básicas de la organización? También responderemos a cómo puede impulsar una cultura de experimentación para seguir generando un impacto y reduciendo los costes de la experimentación, hito también difícil y uno de los más importantes, y cómo alineamos todos los stakeholders involucrados hacia el éxito. Entonces, los tres pasos a seguir que hemos definido para conseguirlo. En el número uno tenemos divulgar los resultados que hemos tenido en esas primeras dos fases y conseguir apoyos dentro de la organización. Entonces, evidentemente, para su divulgación tendremos que hacer una serie de formaciones recurrentes, ¿no? Bueno, BVA creo que ya ha formado a más de 20.000 personas de forma presencial y más de 50.000 de forma online. Entonces, es algo recurrente, no es algo que tiene que pasar una vez y ya nos olvidamos. Tenemos que hacerlo todos los años sin parar. No solo eso, también tenemos que organizar unos talleres, esto más, a la capa más ejecutiva de la organización para convencerles de estos éxitos y enseñarles con números lo que hemos conseguido gracias a la aplicación de esta disciplina y conseguir esos apoyos tan necesarios para su establecimiento. Y bueno, para ello hacemos cosas como comunicar los éxitos generando resúmenes ejecutivos que tienen que entender cualquier persona, no solo la gente que sabe un poco más de estadística o sabe un poquito más de psicología, ¿no? Si no, tienen que ser resúmenes ejecutivos que puedan entender todo el mundo, si no, evidentemente, no vamos a conseguir convencer a nadie si no se entiende. Y luego, también muy importante, que estas formaciones, ¿no? Integrarlas dentro de los programas existentes de la organización, ¿no? Porque si no, por mucho que exista esa formación, a lo mejor mucha gente no va a querer formarse proactivamente, ¿no? Tiene que estar dentro de esos programas de incentivos ya existentes. En el número dos tenemos el tema importante que he dicho en esta primera parte, que es asentar una cultura de experimentación dentro de la organización que no sea solo ese equipo de Vigilo Economics o ese equipo de experimentación que conozca la metodología, sino que un poco se divulgue alrededor de toda la organización, ¿no? Y que impregne cada uno de los equipos y, bueno, y que se cree esta, digamos, cultura que sistematice el proceso de aprendizaje que ya hemos hablado en la fase anterior. Para ello, hay un tema, como ya he adelantado, muy importante, que es el de reducir los costes de la experimentación, generar herramientas también que puedan ayudar a equipos que no sean técnicos al poder utilizar esta metodología. Por lo tanto, bueno, pues aquí hay cosas como crear calculadoras de la muestra que tienes que hacer para un experimento. generar herramientas que te puedan analizar estadísticamente los resultados o crear herramientas como la que va a explicar Álvaro Gaviño de Vela que faciliten a gente de marketing o a gente de otros equipos que no están familiarizados con la estadística o con esta metodología para que lo puedan hacer ellos mismos, ¿no? Evidentemente, al principio, siempre había un poco una ayuda de ese equipo, ese centro de excelencia que estará apoyando a todo el mundo que lo quiera aplicar, pero el quitar todas esas barreras a la hora de su ejecución siempre va a facilitar el conseguir el objetivo de establecer la disciplina. Y por último, pues definir un poco la dirección que queremos llevar. Esto significa dos cosas. Una, ¿cuáles son los objetivos que queremos alcanzar gracias a esta metodología? Y dos, y yo creo que la más importante, ¿cómo podemos utilizar esta disciplina, esta metodología, para darle forma a la organización? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos integrar esta disciplina dentro de los procesos internos de la organización? ¿Esto qué va a provocar? Uno, dos cosas. Uno, que la escalabilidad sea mucho más fácil, porque si ya integramos esta metodología dentro de los procesos existentes, va a hacer que esa escalabilidad, por ejemplo, a la hora de lanzar intervenciones, sea mucho más fácil y sea un proceso que ya se queda tal y como está. O sea, no hay que convencer a esta persona porque hay que coger más recursos para lanzar un experimento. Eso ya le hemos facilitado, hemos creado herramientas, hemos creado un proceso muy fácil que todo el mundo puede seguir y por lo tanto eso ya es parte de la organización. Y segundo, organizar todos los recursos, no solo humanos, sino técnicos, todo lo que necesitemos para hacerlo, herramientas y demás, para poder aplicarlo. Y como decía, un poco el objetivo aquí es la resiliencia de la disciplina dentro de la organización y la escalabilidad. Entonces, por resumir muy rápidamente, porque si no nos repetimos mucho, creo que son tres mensajes los principales. Uno, cuál es la dirección que queremos seguir a la hora de establecer la disciplina dentro de la organización. Dos, pues cómo podemos crear una cultura de experimentación que permee no solo en los equipos que más lo aplican, sino en toda la organización. Y número tres, pues cómo podemos conseguir apoyos para conseguir amigos, digamos, que nos ayuden a establecer la disciplina dentro de la organización. Y con esto dicho, bueno, pues doy paso a Juan y la idea es un poco tener una conversación alrededor de una cuestión muy importante, y yo creo que muy interesante, que es la de qué tipo de proyectos son los que deberíamos de llevar a cabo en este equipo de Vigil Economics para conseguir esa consolidación. Y si son diferentes, digamos, en la parte, el principio de búsqueda a la parte de organización y consolidación. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. Yo creo que igual vamos a responder, Álvaro, al qué tipos de proyectos son los fundamentales, pero también al cómo, ¿no? Cómo empezamos esta fase de consolidación. En el Banco Santander empezamos de la mano de Carolina López, en finales del 20-2021, a aplicar las ciencias de comportamiento dentro de experiencia de cliente. Y cómo empezamos, hemos hecho la fase de búsqueda que nos contaban Álvaro y Jesús, que decían, esos primeros casos de uso, mencionabas, Álvaro, de bajo riesgo, ¿no? Algunos. Es verdad que hay veces que eliges de bajo riesgo y aún así no salen los resultados esperados, pero eso es bueno, eso forma parte de este aprendizaje y de la fase de experimentación, ¿no? Que hablaban Álvaro y Álvaro de probar, vamos a probar y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y ahí tenemos unos primeros casos de uso que contar, pero ya viene la fase de, oye, ¿cómo empiezo realmente a consolidar todo esto dentro de una organización? Algunas, todas tienen ciertos niveles de complejidad. Yo creo que hay un poco como inspiración, ¿no? Y yéndonos a algunos de aquellos padres de la economía del comportamiento, aquellos que antes que nosotros han estado creando equipos, y yo me acuerdo mucho de David Halpern, ¿no? David Halpern, muchos le conoceréis, él creó, fundó el Behavioral Insights Team, que es un equipo que se creó en el gobierno de Reino Unido en 2010 por parte de Cameron y ellos aplicaban las ciencias del comportamiento a la política pública, cómo consigo recaudar más impuestos, cómo consigo que los ciudadanos conduzcan mejor, ¿no? Y este equipo, asesorado por Daniel Kahneman, estableció una regla cuando se fundaron que se llama en inglés el Sunset Clause, que es básicamente como una fecha de caducidad. Y dijeron, oye, dadme dos años. Si en dos años no he sido capaz de multiplicar por 10, generar 10 veces más ingresos que el coste de mi equipo, cerramos, ¿vale? Y había otra serie de consideraciones, pero a mí lo que me parece muy interesante de esta forma de presentarlo es porque ganas también cierto tiempo, ¿vale? Y es que dentro, a la hora de crear y consolidar un equipo de Digital Science, ocurre que puedes hacer unos experimentos iniciales, pueden salir bien, pueden salir mal, en el largo plazo vas a generar esas mejores experiencias de clientes y esos retornos, ¿no? Entonces, ¿qué consiguen ellos con esta ventana de dos años? Garantizar, y aquí ligo con tu pregunta, Álvaro, de qué tipos de proyectos, que pueden elegir los proyectos que son relevantes, que son relevantes no solo desde un punto de vista táctico, pensando en el corto, oye, ¿cómo genero yo rápidamente un impacto? Sino que pueden pensar también en el medio plazo, ¿no? Y eso, al menos desde nuestra experiencia, y sé que es muchos de los debates que hemos tenido con muchos de vosotros que nos asesoráis, es uno de los grandes debates que hay, que es, oye, ¿un equipo de behavioral economics, de behavioral science, debería estar en la fase de conceptualización? ¿O debería estar, como hablaba Juan, en esa última milla, a veces, ¿no? Y eso, ya de por sí, es un falso dilema, ¿vale? Porque realmente no es uno, no es otro. Pueden estar en uno, pueden estar en otro, pueden estar en los dos, pueden no estar en ninguno de estos dos conceptos, ¿no? Pero plantea, para todos aquellos asociados, ¿no? Que estáis escuchando, esa duda de dónde lo creo, a qué se dedica, ¿no? Y dentro de la fase de, si nos vamos a la fase de conceptualización, yo creo que grandes beneficios es que estamos en el origen de la transformación de diseño de productos, servicios, experiencias, que cualquier natch, y me sorprende que no haya salido la palabra natch en una hora y pico de sesión, tiene un impacto acumulado en el futuro, como cosas menos buenas o limitantes es que la experimentación tiene que hacerse de otra forma o que se empiezan a mezclar las atribuciones de distintos elementos, aún así hay técnicas para ser capaz de controlar eso, y tiene la parte, pues, también que no generas esos impactos y no eres capaz de controlar o aislar esos impactos, ¿no? Que desde nuestro punto de vista quizá no es relevante por el lado de atribuir al equipo de Vigilio Económics un impacto u otro, eso da igual, sí que es relevante desde el punto de vista del insight que sacas de qué cosas funcionan y qué cosas no. Y luego en el otro extremo estaría la parte de yéndonos al diseño de última milla, a los copies, yéndonos a la parte de los equipos de CRO, que mencionabas también, Álvaro, la capacidad de experimentación digital, que eso nos da la posibilidad de experimentar, testear mucho y probar muchas cosas nuevas, pero es verdad que tenemos un poco las manos atadas a veces en el tipo de cosas que podemos hacer, ¿no? Y entonces, son dos mundos, de nuevo, falso dilema, no es un dilema como tal, no es binario, pero hay que pensar cómo encontramos el equilibrio dentro de esta fase de consolidación de hacer no solo los cambios de última milla, sino asegurar que Vigilio Económics está sentado en la mesa de la toma de decisiones. ¿Se responde a la pregunta? Paso a Carmen, que va a presentar el siguiente grupo. A ver si soy capaz.